Al servicio Juan Manuel Pose enfrentando a Alejandro Montero Bustamante Partido de Superliga correspondiente a la tercera categoría de circuito tenis Disputándose en la cancha número 1 de la sede del Abierto 15 iguales, estamos en el comienzo del primer set Dudas en ese primer saque, se repite el punto, nuevamente primer saque Tremendo servicio, solución que se va por nada, 30-15 Segundo saque Partido muy peleado en este arranque La faja que juega a favor de Alejandro, 30 iguales Segundo servicio Doble falta, 30-40 Enorme oportunidad que se le presenta a Montero Bustamante Flota además de Slice iguales nuevamente